Bienvenidos a La Puerta del Diablo, les habla Ensalada de Videos, un paraíso escondido en las alturas de San Salvador, donde cada paso te acerca a un nuevo desafío y cada vista te regala un pedazo del cielo. Este no es solo un destino, es una aventura que te hará vibrar. Acompáñame a la siguiente aventura, desde sus imponentes peñascos hasta las leyendas que te rodean. La Puerta del Diablo es mucho más que un lugar, es una experiencia que te desafía tus sentidos y te invita a explorar lo desconocido. Así que, ¿estás listo para vivir una aventura que te marcará para siempre? Acompáñanos en este viaje y suscríbete. Ahora no te pierdas ni un segundo de lo que este increíble lugar tiene para ofrecer. La Puerta del Diablo es más que un destino turístico, es un lugar donde las historias cobran vida y la naturaleza se despliega en su máxima expresión. Aquí es el corazón de San Salvador, te encontrarás rodeado de majestuosos acandilados y bosques llenos de misterio. Acá vamos a degustar una deliciosa nieve de pitahaya con coco. Según la leyenda, esta formación rocosa debe su nombre a un encuentro entre el bien y el mal, donde el diablo al ser derrotado dejó un portal hacia el inframundo. Pero no te preocupes, lo único que encontrarás aquí es la puerta de una de las vistas más impresionantes que El Salvador tiene para ofrecer. Una linda señorita posando. Pero la Puerta del Diablo no solo es para los valientes que buscan aventura, también es un lugar perfecto para conectar con la naturaleza, disfrutar de un día de picnic con la familia o simplemente perderse en la tranquilidad que ofrece este paraje único. Cada rincón es una nueva oportunidad para descubrir, explorar y capturar recuerdos. Y si eres un amante de la adrenalina, este es un lugar con senderos que desafían tus habilidades, puntos de escalada que te pondrán a prueba y vistas que recompensan cada gota de sudor. La Puerta del Diablo es el ensueño de cualquier aventurero. En la Puerta del Diablo encontrarás restaurantes que combinan vistas espectaculares con los sabores auténticos de la cocina salvadoreña. Desde pupusas tradicionales hasta los platillos de mariscos frescos, cada bocado te permite disfrutar de la belleza del entorno mientras saboreas lo mejor de la gastronomía local. Es el lugar perfecto para recargar energía después de una aventura o simplemente relajarte con una comida deliciosa rodeada de naturaleza. Por acá puedes encontrar los ricos atípicos y de todo un poco. Imagina estar aquí, el atardecer con el cielo encendiéndose en tonos de naranja y púrpura y el sol desapareciendo detrás de las montañas. Es un espectáculo que no solo verás, sino que sentirás en lo más profundo de tu ser. La Puerta del Diablo te ofrece un asiento en primera fila para uno de los momentos más mágicos que puedas vivir. Y cuando la noche cae, el cielo se cubre bajo un manto de estrellas. Algo que les quiero mencionar es que si ustedes encuentran un perrito como este, por favor, regálenle un pedacito de comida. La Puerta del Diablo revela un lado más íntimo y misterioso, ideal para reflexionar, compartir historias alrededor con tu familia. Simplemente admirar la belleza del cielo nocturno. Así que no esperes más. Haz las maletas, trae tu cámara y prepárate para una experiencia que no olvidarás. La Puerta del Diablo te está esperando a ti y a tu familia. Este enfoque se centra en las emociones que provoca La Puerta del Diablo, combinando aventura, naturaleza y un toque de miticismo para atraer y mantener la atención del espectador. La Puerta del Diablo también es un mirador privilegiado. Desde aquí puedes contemplar el lago de Ilopango, el océano Pacífico y las vastas intenciones verdes que rodea San Salvador. Este lugar también es perfecto para quienes buscan una conexión más tranquila con la naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar de caminatas por las exuberantes vegetación, respirar el aire fresco de las alturas y terminar el día con comida en algunos de los restaurantes. Con su mezcla de leyenda, naturaleza y aventura, La Puerta del Diablo es un destino que te invita a explorar, admirar y a descubrir. Cada visita es una nueva oportunidad para asombrarte con lo que la naturaleza tiene para ofrecerte. La Puerta del Diablo es un impresionante punto turístico en San Salvador, compuesto por dos majestuosas formaciones rocosas que ofrecen vistas panorámicas inigualables. Ubicado a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, este lugar no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que lo rodean, donde se dice que el diablo creó la abertura al escapar, dejando atrás de sí un aura de misterio. Es un destino popular tanto para aventureros que disfruten el senderismo y la escalada, como para quienes buscan un lugar tranquilo para contemplar el paisaje. ¿Cierto? Muy hermoso. Gracias por acompañarnos a este recorrido por la Puerta del Diablo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para más aventuras. Se despide, ensalada de videos y besitos, besitos. Hasta pronto.